Sí, nos inundamos y es la primera vez que pasa. Nosotros, o sea, creo que el problema grande es el nuevo camino que hizo el San Diego, la entrada para ellos. O sea, nosotros los vecinos ya la veíamos venir a esto, ya hicimos cortes y eso, y ahora pasó, ahora nos inundamos realmente. ¿Cómo fue la situación? Digo, ¿desde el campo escurría para el lado de los vecinos? Sí, desde el campo venía para... O sea, antes cuando llovía, o sea, se absorbía, no venía nunca. La Rioja jamás inundó, o sea, por ahí el campo, esa zona del campo sí se inundaba, pero era campo, ¿entendés? Pero se notaba ahora que levantaron, hicieron el asfalto alto, se nota, se nota. O sea, el principal problema fue que levantaron todo su campo para hacer su obra, levantaron todo el campo. Entonces, todo el agua que viene de ellos viene para el barrio, y el agua que tiene que salir en ese sentido, llueva con la de ellos, y se inunda gran parte del barrio. ¿Perdieron cosas? Sí, hay muchos vecinos que perdieron la elemental, colchones, frazadas, ropa, heladeras, que es fundamental. ¿Esto motivó que se reunieran? Sí, es el enojo. Ya nos veníamos reuniendo en varias ocasiones por distintas cosas, y como que esto nos colapsó, porque en realidad fue muy rápido, y no nos dio tiempo a nada, y hay mucha gente que en realidad quedó muy afectada. ¿Se manifestaron tanto el viernes como el sábado? ¿Cortaron el camino? Sí, sí, el día viernes a la tarde, y el sábado a partir de las 6 y media de la mañana. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la gente del country? Sí, vino un gerente general y alguien más de la administración a plantearnos que iba a solucionar y que iban a estar máquinas trabajando, que de hecho trabajaron el día sábado, hasta que nosotros hicimos la guardia una al mediodía, y nos fuimos nosotros y se fueron las máquinas. No hicieron nada, nada. ¿Ustedes quieren que se los solucionen el tema? Sí, obvio, queremos eso, soluciones. Queremos soluciones. ¿La obra como la tienen que hacer? Más allá de que por ahí puedan resarcir, porque hay gente muy humilde y que perdió muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero más que nada queremos el tema de la obra, porque no queremos que nos vuelva a pasar. Jamás pasó. Nací y me crié en Reja Grande, me casé y me quedé en Reja Grande, y jamás pasó esto. Ahora pasa. Y es tema de los country, porque nosotros tenemos dos problemas. Pegado al San Diego está el provincia, que ellos pelearon por ese terreno, y resulta que los únicos damnificados fue Reja Grande, un barrio de gente trabajadora. ¿Por qué? Es un barrio de gente trabajadora. ¿Qué ibas a agregar? Otra de las cosas es que el municipio hasta el día de hoy no se hizo presente en ninguna autoridad, ni acción social, a ver los vecinos que están realmente en malas condiciones, que todavía tienen agua y no tienen dónde dormir con sus hijos. Nadie del municipio vino a ver qué pasó en Reja Grande. ¿La situación de Reja Grande con respecto a las intuaciones se viene dando también hace un tiempo? Inundaciones no tanto. Es la primera vez que nos inundamos en Reja Grande. Sí, hubo agua, cayó agua, pero nunca nos inundamos adentro de las casas. Sí, las veredas, las calles, pero adentro de las casas jamás. Necesitan obra de infraestructura. Exacto. Sanjeo, todo lo que debería ser un barrio. Con respecto al tema del country, ¿una canalización podría ser la solución? Sí, es lo que intentamos negociar, que terminen una obra como debe ser con toda la canalización y que tenga un cauce al arroyo que tiene que desembocar. ¿Ustedes piensan hacer algún tipo de medida de protesta más adelante? ¿Cuál es la idea que están teniendo o que están debatiendo? No, ahora queremos ver si es como realmente ellos nos dijeron, mañana supuestamente tenemos una reunión, vamos a ver qué es lo que no, y si realmente ellos tienen ganas de hacer el arreglo, porque yo vivo enfrente, justo enfrente de la entrada, y vemos que si se va la gente, paran de trabajar. Hoy estuvieron un ratito y están en medio metro trabajando, desde el sábado que están en ese lugar, ¿entendés? Es como que le están tomando el pelo a la gente. No sé si realmente por ahí tiene que ver las ganas de trabajar de la gente o está también con ellos, no sé, porque no lo entiendo, porque ya le cortamos, ya nos vinieron a decir dos veces, va a haber solución, va a haber solución, dejamos nosotros de estar y las máquinas atrás de nosotros desaparecen. Ellos aparecen cuando nosotros nos manifestamos. Si nosotros nos paramos en la puerta y prohibimos la entrada, ellos aparecen. Nos vamos, desaparecen. Es así. Es decir, si vuelve a llover una cantidad parecida del viernes, se van a volver a inundar porque las obras que hicieron, insuficientes. Sí, exactamente, nos vamos a volver a inundar. El día de hoy no llovió la cantidad, las calles se volvieron a negar. No entraron a las casas, pero las calles están cubiertas de agua. Gracias. Gracias.